En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy vamos a hablar sobre las disculpas, sobre las culpas y las disculpas. Ese es nuestro tema de hoy. El origen remoto de esta predicación está en una amiga norteamericana que vivió mucho tiempo en su país y mucho tiempo en Colombia. Y en alguna ocasión le preguntaba yo que si pudiera arreglar una cosa de Colombia, un país al que ella quiere mucho, si pudiera cambiar una cosa de Colombia, ¿cuál sería? Y entonces me dijo que, en su opinión, el mayor problema del país se llama impunidad. Que se pueda hacer el mal y no pase nada. Que la gente se pueda salir con la suya. Esto le hace un daño terrible al país, según la opinión de esta señora. Y me he dado cuenta de que la impunidad se ha convertido en una especie de plaga. En el sentido de que nos cuesta mucho trabajo asumir nuestras responsabilidades. Voy a citar rápidamente unos dos o tres ejemplos próximos en el tiempo, para que veamos por qué esa impunidad o por qué esa sobredosis de disculpas trae tanto daño. Con alguna frecuencia, es triste decir eso, pero con alguna frecuencia se presentan masacres, tiroteos. Por ejemplo, en ciudades de Estados Unidos. Y ustedes y yo hemos visto varias veces la escena de los papás y de los amigos que dicen, no sé cómo pudo suceder esto. Es decir, según la visión de esos papás o de esos profesores, muchas veces no entienden cómo ha podido pasar, y por consiguiente tampoco sienten ninguna responsabilidad. En otras ocasiones, la gente sí dice, bueno, yo sí vi algo como raro. Era una persona que tenía unos dibujos raros o unos escritos raros. Pero asumir una responsabilidad, darnos cuenta de que detrás de esos crímenes hay una responsabilidad social, es algo que casi no existe. El concepto de responsabilidad social está prácticamente desaparecido, y para mí esa es una señal de ese tema, de cómo el exceso de disculpas nos hace tanto daño. Luego, otro ejemplo contemporáneo es lo que sucede cuando empiezan a normalizarse algunos crímenes por aquello de cambiar el nombre a lo que se realiza. Así, por ejemplo, para que no se hable de eutanasia, se habla de muerte digna, para que no se hable de aborto, se habla de interrupción voluntaria del embarazo. Y con esos cambios de nombres, muy fácilmente se realizan los peores crímenes, y nadie tiene de qué arrepentirse, y nadie tiene por qué pedir disculpas. Por supuesto, los consultorios de los psicólogos, y los confesionarios de nosotros los sacerdotes, cuentan una historia muy diferente. Porque lo que llega a los psicólogos y lo que llega a nosotros son personas que a pesar de que en su momento sintieron que eso era lógico y que yo tengo derecho, después son perseguidas por los remordimientos. Hombres y mujeres, por supuesto, afecta más a las mujeres. Entonces, el hecho de que no se asuman las responsabilidades tiene una grave consecuencia en el hecho de que se cometen una gran cantidad de crímenes. Y el último ejemplo que quiero dar como especie de introducción a este tema es el hecho de que nosotros vamos normalizando también otros comportamientos con nuestro propio lenguaje. Por ejemplo, eso de llamar a un adulterio una aventura que tuvo la persona. No es una aventura, es algo espantoso. Es algo que le destrozó el corazón a tus hijos. Es algo que dividió tu hogar. Pero al poner esos nombres, al convertirlo en algo chistoso, en algo socialmente aceptable, entramos en una lógica en la cual no hay culpa. Por eso, la impunidad no es solamente un problema de tribunales, no es un problema de fiscalías. Es un problema que está en nuestros corazones. Es un problema que está en la formación de nuestra conciencia. Impunidad que también significa alabar a la persona porque es muy inteligente, pero en realidad no es inteligente, es astuta. Y en realidad no es astuta, es tramposa. Es una persona tramposa. Pero al dar esos nombres, nosotros vamos normalizando los comportamientos y causamos una tremenda perplejidad, especialmente en los más pequeños. Porque lo que están aprendiendo muchos niños es que no hay necesidad de ser ni sincero, ni honesto, ni verdadero, ni trabajador. Lo que hay que hacer es inteligente, tener buenos amigos y no dejar pasar una oportunidad. Entonces, la astucia y el oportunismo se van adueñando de amplios sectores de nuestra sociedad y el daño es bastante grande. Termina ahí nuestra introducción. Es decir, nos damos cuenta de que hay un problema, hay un exceso de disculpas. Por otra parte, parece que esto está metido en el corazón humano. Bueno, si ustedes son papás, y yo sé que muchos aquí lo son, ustedes saben que con mucha frecuencia cuesta bastante lograr que los niños asuman sus responsabilidades. La tendencia usual del niño es la que aparece en el libro del Génesis. Cuando Dios confronta a Adán, lo primero que hace es echarle la culpa a Eva. Es decir, la culpa está por fuera de mí. La culpa la tiene otra persona. Y lo mismo suele suceder en muchos niños y niñas, por supuesto. Es decir, que la persona inmediatamente transfiere la responsabilidad a alguien más. Es otro el que tiene la culpa. Esto es algo muy humano, pero es algo que, repito, nos hace mucho daño. Porque finalmente convierte al mundo en una especie de jungla, como la llamaba el Papa Benedicto. Una jungla en la cual lo único que importa es la ley del más fuerte. Terminada esta introducción, esta predicación va a tener tres partes, queridos amigos. Primero vamos a hablar sobre la relación entre derechos y deberes. Porque ese es el tema que está de fondo aquí. Derechos y deberes, que son en el fondo una especie de conectividad dentro del tejido social. En segundo lugar, que es el plato fuerte para el día de hoy, vamos a comentar cuál es la pedagogía bíblica. Es decir, ¿qué dice la Biblia sobre este tema? ¿Cómo puede uno, a partir de la Sagrada Escritura, cómo puede uno aprender sobre este tema de derechos, deberes, responsabilidades? ¿Qué significa eso? Y por último, terminaremos con algunos consejos prácticos. Con la ayuda del Señor, espero ser suficientemente breve para dar espacio, cosa que no hemos tenido en otras ocasiones, para dar espacio a algunas preguntas que ustedes quieran hacer. Porque estoy seguro que también en ese tiempo van a surgir cuestiones bien interesantes. Y si está en mi capacidad, con muchísimo gusto, voy a tratar de responder esas preguntas. Entonces, tenemos la introducción, vemos el problema de la impunidad, vemos que es algo profundamente humano, esto de estar transfiriendo responsabilidad a otros, y vemos que si nos dejamos llevar por esa especie de oleada, de irresponsabilidad, entonces el mundo se convierte en el combate permanente por ver quién es el más fuerte. Hasta ahí están nuestros datos en este momento. Entonces, las tres partes, empecemos con la primera. La primera tiene que ver con el tejido social. Vamos a hablar de cuál es la relación entre los derechos, los deberes y el tejido social. Y la primera idea es muy sencilla. La primera idea es que a través de derechos y deberes, las sociedades establecen un balance entre persona y comunidad. Porque las personas claramente tienen derechos, pero las comunidades también tienen derechos. Entonces, para establecer límites y para establecer qué es aceptable y para establecer qué es obligatorio, entonces, utilizamos un recurso que se llaman derechos y deberes. A través de unos códigos de derechos y de deberes que son códigos escritos muchas veces, nosotros podemos balancear la persona y la comunidad. Esto se nota, por ejemplo, en la familia. Usted se da cuenta que si los niños solamente tienen derechos y derechos y derechos, pero no tienen ningún deber, pues se van a convertir en pequeños monstruos y se van a convertir en pequeños tiranos que finalmente agotan la paciencia, las fuerzas de cualquiera. Entonces, no es posible que tengan solo derechos, pero lo mismo sucederá en cualquier otro caso. Si la mamá, si el papá se llenan solamente de derechos y más derechos, pero no tienen deberes, entonces se produce un desbalance. O sea que la palabra clave parece estar, la primera palabra clave parece estar en el término balance. Necesitamos una especie de balance y el balance es finalmente entre la persona y la comunidad. tú tienes derechos, pero también tienes deberes, yo tengo derechos, pero también tengo deberes. De esa manera nos podemos relacionar de una forma sana, de una forma adecuada, de una forma creativa, fructuosa, en paz, así puede haber tranquilidad. Ese es el papel que tienen los derechos y los deberes. Pero entonces nos hacemos una pregunta, ¿por qué actualmente se insiste tanto en los derechos y únicamente en los derechos? Bueno, aquí hay que hacer unos comentarios que tienen que ver con política. Vamos a ver de dónde viene esa idea de insistir unilateralmente en los derechos y por qué esa es una estrategia política. Básicamente, la idea que vamos a presentar aquí es que cuando se insiste solamente en los derechos de un sector de la población, lo que se quiere es crear una fuerza de choque, una especie de ola y aquel que maneja esa ola o como diríamos aquel que sorfea sobre esa ola, aquel que se monta sobre esa ola logra poder. Entonces, la insistencia unilateral en los derechos es una estrategia política que concede poder al que hace crecer esa ola. La insistencia unilateral en los deberes es otra estrategia de poder que se caracteriza por la opresión. Entonces, insistencia unilateral en derechos produce manipulación, insistencia unilateral en los deberes produce opresión. Vamos a ver un poco cómo ha sucedido esto en la historia y cuáles son las consecuencias que tiene también en nuestra época. Usted puede ver que cuando sucede la revolución francesa en el siglo XVIII, usted puede ver que la insistencia está en los derechos, de hecho, el documento central, el documento que dispara todo, es un documento que se llama Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Es decir, al presentar los derechos, se le está diciendo a un sector de la población, a usted lo están excluyendo, a usted lo están maltratando, están siendo injustos con usted. Por supuesto, cuando una persona empieza a descubrir sus derechos y empieza a descubrir que esos derechos están siendo conculcados, burlados, omitidos, esa persona reacciona y esa reacción que es una reacción emocional y es una reacción de compromiso crea fuerza. Esa fuerza cuando alcanza un sector amplio de la población llega a conmover los cimientos de la sociedad. Entonces, recordemos brevemente lo que estaba pasando en el siglo XVIII. La sociedad francesa de la época estaba dividida en lo que hoy llamaríamos tres clases, había como tres clases sociales que los franceses de aquel tiempo llamaban tres estados, eran tres clases sociales. Esas tres clases eran el clero, la nobleza y el pueblo. Entonces, el clero tenía aseguradas muchas cosas, la nobleza tenía aseguradas muchas cosas, pero el pueblo, el pueblo raso, tenía muy poco asegurado y tenía que batallar continuamente por sobrevivir además de pagar elevados impuestos a la nobleza y de tener siempre que colaborar con sus limosnas y con sus diezmos tener que colaborarle al clero. Entonces, ¿qué es lo que hace la revolución francesa? La revolución francesa lo que hace es dirigirse a ese pueblo y decirle usted tiene derechos y esos derechos están siendo burlados. Entonces, el efecto que se produce es un efecto que es emocional y esa emoción produce fuerza. Más o menos la lógica de esto que estamos hablando del surgimiento de lo que después se ha llamado muchas veces la izquierda, la izquierda política. Estamos viendo el surgimiento de la izquierda política. La estrategia fundamental es si usted no tiene poder y usted quiere poder usted solo no puede pararse simplemente y decir ¡Ey, ey! Crean en mí y apóyenme. No, no, no. Usted necesita crear fuerza. Usted necesita gente que tenga ganas de luchar y para eso se necesita meter un motor y el motor es usted está siendo maltratado señor pueblo entonces para que sus derechos sean respetados únase a mí entonces yo me nombro embajador de usted yo soy el representante suyo usted entonces esta es la manera de construir poder usted está siendo burlado pero yo soy su representante para que usted no sea burlado durante más tiempo deme fuerza a mí y entonces vamos a lograr el poder y las cosas van a cambiar eso es lo que sucede básicamente en la revolución francesa entonces la insistencia está en los derechos hagamos dos preguntas todavía desde el punto de vista histórico las dos preguntas son estas primera ¿era honesta esa declaración de derechos humanos? y segunda ¿era honesta esa representación? son las dos preguntas que queremos hacer es muy interesante lo que sucede en el siglo XVIII y comienzos del XIX cuando se hace la declaración de los derechos humanos o declaración de los derechos del hombre se llamaba declaración de los derechos del hombre y del ciudadano porque cuando los blancos europeos en Francia hacen la declaración de derechos los morenitos que habían sido hijos de esclavos y que le habían pasado muy mal en Haití dicen me interesa oye eso está muy bueno eso está buenísimo pero cuando los morenitos de Haití dicen a nosotros nos interesa ese mensaje de libertad y de independencia entonces Francia dice mira ¿cómo te lo explicaran? a ver todos somos iguales todos acuérdate egalite fraternite liberte todos somos iguales pero hay unos que somos más iguales que otros y ustedes son menos iguales de manera que cuando Haití quiere liberarse del colonialismo francés entonces la lógica que servía a los ideólogos de la revolución para decapitar a María Antonieta y para derribar la monarquía esa lógica no se podía aplicar para liberar a Haití ese ejemplo por favor no lo olviden nunca porque eso demuestra como en esa declaración de derechos había una tremenda hipocresía de lo que se trataba era básicamente de que de lo que se trataba era de crear fuerza y como se crea fuerza creando emociones ¿cuál es la fuerza que tiene el ser humano? como ya lo saben los filósofos y teólogos de todos los tiempos la fuerza en el ser humano se llama pasión usted lleno de ira usted lleno de desesperación o usted lleno de deseo sexual usted hace muchas cosas muchas entonces hay que tocar las emociones si usted no toca las emociones y las pasiones no tiene fuerza si usted no tiene fuerza no tiene ola y si usted no tiene ola jamás va a tener el poder así que así es como surge a la izquierda a la izquierda surge básicamente como una herramienta de manipulación de las emociones para hacer sentir a sectores ojalá amplios de la sociedad que sus derechos están siendo maltratados de modo que a partir del descontento a partir de la emoción a partir de la pasión una pasión que se llama ira fundamentalmente a partir de la ira a partir de esa pasión usted reaccione pero como usted solo no puede reaccionar usted tiene que unirse a un movimiento y ese movimiento tiene que tener un líder y ese líder pues es el líder de la revolución francesa que tan honesta es esa representación eso lo pueden responder los historiadores si usted mira lo que sucedió desde 1789 un poco antes y lo que pasó un poco después es decir la época que se llama en la historia de Francia del directorio usted se da cuenta que básicamente lo que hay es oleadas de decapitaciones de manera que los que hoy decapitaban dentro de un año son decapitados y los que decapitaron a los que decapitaban serán decapitados después es el tiempo para aprender a conjugar el verbo decapitar el decapitado decapitará el decapitado será decapitado es decir esa es la historia de esa Francia eso muestra que en realidad la gente no se siente representada de ese caos en alguna parte viene a salvar a Francia ese hombre absolutamente autárquico tiránico que se llama Napoleón Napoleón Bonaparte viene a sacar a Francia de esa situación pero el mal podemos decir ya estaba hecho es decir ya Europa tomó noticia de que si es posible construir poder es decir que el poder no es simplemente algo que Dios da acuérdate la teoría del derecho divino de los dioses entonces los reyes se supone que mandaban porque Dios quiere que haya reyes y la iglesia se supone que tiene poder bueno porque al fin y al cabo nosotros somos la iglesia nosotros predicamos damos los sacramentos y si usted se pone mal conmigo entonces le puede ir mal por toda la eternidad entonces la iglesia tenía su fuente de poder el estado tenía su fuente de poder los que no tenían su fuente de poder eran los del pueblo bajo y los del pueblo bajo entonces aprendieron como construir poder como se construye poder hablando mucho de injusticias y como se habla mucho de injusticias hablando mucho de derechos hay alguna declaración de los deberes no no hubo ninguna declaración de deberes porque se habla unilateralmente de derechos en la revolución francesa porque ese lenguaje de derechos era una manera de construir poder era lo único que interesaba entonces el hablar permanentemente de derechos es un modo de manipular a las personas para que construyan una ola y para que encima de esa ola tú digas es aquí que yo todo será el mundo pero yo fui parido y una vez parido ahora voy a dirigir esta ola para que las cosas cambien es una lógica mesiánica un hombre de ascendencia judía que conocía muy bien las raíces cristianas llamado Carlos Marx tomó nota de todo esto entonces Carlos Marx se dio cuenta de que lo que había sucedido en la revolución francesa se podía exportar de otra manera usted sabe como termina el libro del capital casi nadie lee el capital pero todo el mundo lee la última página la última página de Das Capital de Carlos Marx termina diciendo proletarios del mundo uníos no tenéis nada que perder sino vuestras cadenas entonces ¿qué es el capital? desde el punto de vista de la teoría económica lo que hace el capital es un largo análisis para decirle al proletario lo están usando hermano se están aprovechando de usted usted sigue igual y el que tiene los medios de producción cada vez es más rico y tiene más medios de producción y usted nunca saldrá de su situación nunca 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 claro cuando usted oye eso y cuando usted ve que sus hijos van a ser condenados a lo mismo entonces usted dice organicemos una célula eso es lo que quiere Carlos Marx entonces vienen a surgir una serie de términos propios del marxismo y los términos propios del marxismo son hay que concientizar hay que hacer células hay que crear movimientos hay que hacer manifestaciones siempre con el lenguaje de los derechos a usted lo están robando a usted lo están maltratando entonces la metodología de la izquierda supone dos cosas de esta izquierda de la que estamos hablando supone dos cosas supone me equivoqué son tres cosas supone mostrar un problema real si el problema es irreal nadie pone cuidado mostrar un problema real eso tiene que suceder es necesario mostrar a usted lo han maltratado de usted se han burlado a usted le han le han omitido sus derechos han pasado por encima de sus derechos señalar un problema real en segundo lugar es necesario mantener el odio el odio es vital es lo que dicen los españoles buenos analistas de estos problemas porque los están viviendo ahora mismo en versión neomarxismo es lo que llaman los españoles el cabreo permanente es decir usted tiene que estar todo el tiempo odiando el odio es parte del procedimiento estándar para crear este poder porque si usted no tiene odio entonces a usted se le pasa la rabia y si usted se le pasa la rabia entonces usted pierde fuerza si usted pierde fuerza y usted pierde fuerza y usted pierde fuerza y usted pierde fuerza entonces no hay ola si no hay ola entonces yo que represento entonces yo que vengo siendo entonces no hay poder para mí entonces yo necesito que usted esté bravo y usted también tiene que estar bravo y usted tiene que estar bravo y todos tenemos que estar bravos a toda hora y estar bravos y ese es el cabreo el cabreo permanente hay que estar bravo y hay que protestar y hay que protestar y hay que protestar No hay otra manera de crear poder para ellos No hay otra manera de crear poder La única manera es mantener a la gente en la amargura y en la rabia Usted tiene que estar bravo Cuando usted vea un movimiento en el que las personas siempre están bravas Siempre Y siempre están denunciando Y siempre están organizando marchas Y siempre están haciendo protestas Usted ya sabe, están utilizando la receta estándar para la creación de poder Es lo mismo que si usted ve que están consiguiendo De este polvo para hornear Compraron un horno Compraron un molde Consiguieron harina Consiguieron mantequilla Consiguieron esencia de vainilla Usted ya va suponiendo que se está cocinando, ¿cierto? Usted ya dice aquí van a hacer seguramente algo Que se va a parecer muchísimo a una Torta Entonces cuando usted vea esa fórmula Esa fórmula es siempre el odio Esa fórmula siempre tiene que haber unos culpables Es muy interesante el análisis de la historia Yo espero que esta charla, entre otros frutos Le produzca a usted curiosidad por la historia Porque es muy interesante Hace poco la BBC sacó un programa muy interesante Sobre esta mujer Esta mujer, la emperatriz La reina, digo, María Antonieta ¿Qué tan responsable realmente era esa mujer? O sea, si ella se merecía que le hicieran lo que le hicieron ¿Qué tan culpable realmente era? Porque claro, el cabreo permanente La rabia permanente La amargura permanente Requiere que haya culpables Es indispensable que haya culpables Porque usted no puede tomar el odio Y volverlo el odio contra la vida La vida es así, no Usted necesita que el odio vaya contra alguien Entonces Mao Zedong toma el odio y lo dirige hacia el emperador Y Fidel Castro toma el odio y lo dirige hacia la élite Y Rafael Correa toma el poder y lo dirige Su lenguaje dirige el odio hacia la clase dirigente A la que él llamaba El lenguaje ecuatoriano típico Los peluquines Los peluquines Son la clase Es un término que utilizan en Ecuador para referirse a esa clase poderosa Que tradicionalmente siempre se ha repartido la tajada Del poder y del presupuesto Entonces Para construir la izquierda se necesitan tres cosas Lo primero, un problema real Lo segundo, un odio permanente Usted necesita que la gente siempre tenga odio No pueden hablar de otra cosa Hay un respiro Hay un respiro que surge Ya por los escritos y el estilo de Federico Engels Y luego por Vladimir Ilyich Ulyanov Conocido como Lenin Hay un respiro que es La alegría de la camaradería Entonces la única alegría que se permite a la izquierda es La alegría del canto de victoria Del canto de combate Esa alegría si se la permite Entonces si usted mira por ejemplo La música rusa tradicional Está llena de esos cantos Son los cantos de la guerra Son los cantos del combate Porque es una sociedad que ha estado tremendamente marcada por esta lógica Entonces llevamos dos puntos En la construcción de poder Y eso explica por qué son tan importantes los derechos Y tercero ¿Qué se necesita? Se necesita representantes Entonces usted necesita un problema real Usted necesita odio Y usted necesita que la gente le crea que usted es el representante ¿Y cómo hacemos para que la gente le crea que usted es el representante? El que los va a defender Para eso se necesita la predicación Usted necesita buenos predicadores Por allá a comienzos del siglo XX Uno de los mejores oradores en el mundo entero Era Lenin Usted necesita grandes predicadores Fidel Castro Tenía la capacidad Con una botella de agua De este tamaño Un poquito más grande Tenía la capacidad de hablar siete horas Así que nadie se vuelve a quejar aquí por favor Fidel Castro hacía discursos De seis horas y de siete horas Y un vecino que tuvimos aquí en Venezuela Hugo Chávez Le hablaba al país dos y tres horas Los sábados o los domingos O los no me acuerdo qué Y a veces varias veces a la semana El papel del predicador ¿Cuál es? El papel del predicador dentro de la izquierda Es asegurarle al pueblo pobre, oprimido Que con toda razón está lleno de amargura Y vive en el cabreo permanente Asegurarles que yo conozco su dolor Pero esto, esto mis amigos No será para siempre ¡Bravo la gente! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Excelente! Entonces Estudio de un problema real Alimentar un odio continuo Y predicadores Son los tres ingredientes de la izquierda Bueno, ¿Dónde se ha aplicado esa lógica? Al principio se aplicaba a lo económico y a lo político Pero entonces ya esta historia me la han oído algunos Viene un ideólogo de izquierda italiano llamado Antonio Gramsci Se escribe G-R-A-M-S-C-I M-S-C-I Este Antonio Gramsci se da cuenta De que ya esa cuerda ya no da más Que el tema económico y político ya no da más Entonces es Antonio Gramsci el ideólogo de la izquierda Que se da cuenta que ahora toca apelar a otras personas Es decir, que este mismo jueguito El jueguito de buscar un sector de la población Y empezar a hablarle de sus derechos, sus derechos, sus derechos Y luego Producir indignación Y luego decir Yo te represento O sea, las tres cosas Problema, odio y predicador Se da cuenta Antonio Gramsci De que esa lógica sirve para muchos otros sectores de la población Así surge lo que algunos Han llamado Y yo acojo esa terminología Así surge lo que algunos han llamado El neomarxismo Entonces, por ejemplo Tomemos otro sector de la población Mujeres, mujeres Ustedes han sido oprimidas Ustedes han sido maltratadas Solo una lucha permanente Logrará que ustedes tengan sus derechos respetados Conclusión Dedíquense a mostrar senos Allá en la Caracas o no sé dónde Y protesten Ese es el movimiento que se llama Femen Femen es un movimiento que es eso Entonces Todas las protestas de Femen Son mujeres Con el rostro descompuesto Gritando obscenidades Insultando a todo el mundo Y produciendo una metodología de choque Ellas no pueden ser débiles Ellas no pueden ser tiernas Ellas no pueden ser cariñosas Ellas tienen que ser Ellas tienen que ser guerreras Guerreras que como las antiguas amazonas Muestran senos por todas partes Senos y senos y senos Para que sepan que no nos pueden manejar Por supuesto son títeres manejados Por quien quiere adquirir poder Curiosamente Femen lo fundó un hombre No me extraña en absoluto Femen lo fundó un hombre Valga la propaganda Ustedes saben que muy pronto Una que fue fundadora de Femen En Brasil Viene aquí a Colombia Luego daremos más detalles al respecto Porque es importante Que muchos de ustedes se capaciten en esto Porque eso es lo que le está llegando a sus hijas Pero bueno entonces Las mujeres Son las oprimidas Ustedes son las oprimidas Entonces hay que encontrar un nombre al enemigo Cada uno de los ideólogos de la izquierda Le encuentra un nombre al enemigo Entonces por ejemplo Para Marx Los pobrecitos Se llaman quienes Son los proletarios Y entonces Los malos Porque tiene que haber malos y buenos Los malos se llaman los burgueses Entonces la burguesía contra el proletariado Luego Las comunas chinas Contra el emperador Ahí está En otros lugares Los sindicatos Contra las empresas En otros lugares Los pobres Contra los ricos En el caso de las mujeres Las mujeres Contra el patriarcado Patriarcado El machismo Ese patriarcalismo Entonces ya hay Biblia Apta para feministas Una Biblia Que tiene que presentar las cosas De manera que no se siga utilizando El nombre de Dios Para Oprimir a la mujer Porque la mujer es la oprimida Pero usted que es inteligente Ya usted se da cuenta En cuantos lugares Se está utilizando esto Entonces se está utilizando Con las mujeres Se está utilizando Con los homosexuales Se está utilizando Con los transgénero En uno de los países Más liberales En términos de homosexualismo Es decir En Inglaterra Un 1.5 O 1.6 Por ciento Se declara Totalmente O decididamente Homosexual Estamos hablando De ese porcentaje Y sin embargo A nombre de ese porcentaje Se hacen leyes Que afectan Toda la educación De todo un país ¿Por qué? Porque es un asunto De poder De lo que se trata Es de lograr Y mantener el poder Bueno Ahí termina la historia De por qué esto De los derechos Pero quiero mencionar Algo que Que afecta mucho Nuestras familias Y es el tema De los jóvenes Donde lo he visto Con mayor impacto Es en Australia Donde tuve ocasión De hacer misión Este año Es impresionante Todo lo que hace El gobierno Para que los jóvenes Vean a sus papás Como tiranos Que son una amenaza Y que les están Limitando sus libertades A partir de los 16 años De edad O sea que aquí Ya clasifica Mucha gente A partir de los 16 años de edad Un joven Puede independizarse De los papás Y recibir Sin hacer nada Un sueldo del Estado Eso quiere decir Que si una jovencita Tiene 16 años Y un día Y dice Yo quiero vivir sola O yo quiero irme A vivir con mi novio Los papás No pueden negarse A eso Porque los papás Son los opresores Entonces Los derechos De los jóvenes En realidad ¿Qué significan? Significa Crear una ola Y esa ola Garantiza Un respaldo Permanente Al gobierno De turno Entonces Los enemigos Hay cuáles son Si los Pobrecitos Son los muchachos Y los pobrecitos Son los jovencitos Entonces ¿Quiénes son Los tiranos? Los papás Entonces los papás Son los tiranos Y por lo tanto Vamos a liberar A los hijos De los papás Uno de los representantes Del partido político De ultra izquierda Llamado Podemos En España Uno de los representantes Decía Y eso está grabado Está en YouTube Conviene que ustedes Lo vean Decía El Estado Tiene que liberar A los hijos De la ignorancia La cerrazón Y la miopía De los papás Fíjate ¿No? Entonces Los hijos Son los pobrecitos Los niños Son los pobrecitos Y eso se va metiendo En nuestros hogares Entonces Cada vez más Los papás Se sienten arrinconados Yo no puedo decir nada Yo no puedo hablar nada Porque de inmediato Ya viene la denuncia Porque de inmediato Ya viene el problema Bueno Cerremos esta parte En resumen El discurso Que destaca Y subraya Únicamente Los derechos Creando seres humanos Que viven En cabreo permanente En rabia Endémica Permanente Profunda Crónica El sistema Que pretende eso En realidad Lo que quiere es usar A los jóvenes Por eso Esa insistencia En estar bajando La edad de votación Mejor que voten Yo creo que Desde los 12 años y medio Ya pueden votar ¿Cuál es el propósito de eso? Hacer sentir A los niños De 12 años y medio Y a las niñas De 12 años y medio Que en realidad Si tienen el derecho De votar Pero hasta ahora El sistema opresivo No les ha permitido votar He aquí sin embargo Que yo fui parido Y desde que yo fui parido Tengo una misión En la tierra Y es darles el voto A ustedes Queridos niños De 12 años y medio Yo les voy a dar el voto Para que su voz Sea escuchada Para que su voz Sea respetada Bueno hay que hablar También del otro énfasis No es el típico De nuestra época Pero hay veces Que solo se habla De deberes Y hay una cosa Muy triste Casi todos los Casi todos Los grupos sociales Que hoy están siendo Manipulados Por la izquierda Son grupos Que efectivamente Durante mucho tiempo Solo oyeron El discurso De los deberes Yo todavía He tenido que ver Familias En las cuales Se sabe Que hay deberes Pero esos deberes Solo existen Para las niñas Y eso me duele mucho Eso me duele mucho El otro día Estaba En una casa De familia Y entonces Me di cuenta Como fue una visita Relativamente larga Me di cuenta Que siempre que había Que pedir algo Se lo pedían a la hija Estaban los hijos Que son de edades comparables Estaban ahí sentados A la mesa Pero ellos no les decían nada Entonces Supongamos que se llame Clarita Clarita Trae unos cubiertos Que hacen falta Clarita se levantó Siete veces En ese almuerzo Y los otros muchachos Que también tienen manos Y también tienen pies A eso no se les pide nada Entonces Claro Eso se llama opresión Entonces Durante mucho tiempo Se trató Al pueblo Únicamente Como si tuviera Deberes Alguien decía En la iglesia católica Muchas veces Se trató al laico Únicamente Como un sujeto De deberes Usted tiene el deber De rezar Usted tiene el deber De diezmar Y usted tiene el deber De quedarse callado Y de obedecer Entonces el laico Solo tenía deberes Es normal que entonces Cuando llega Un lenguaje diferente Las personas Se sublevan La sublevación Ahí es la sublevación Contra el papa Otra vez el mismo esquema Entonces ahí tienes El anglicanismo Y tienes el protestantismo ¿Por qué nos vamos A dejar oprimir por Roma? Si nosotros también Podemos hacer nuestra iglesia Entonces uno de los Grandes postulados De Martín Lutero Esto es siglos atrás Por supuesto Siglo dieciséis Uno de los postulados De Martín Lutero Es el sacerdote El obispo El papa Son inventos Para oprimirnos Entonces fíjate Que ahí tenemos Un antecedente Remoto De lo que hemos llamado Después la izquierda Porque lo que propone Martín Lutero Es solo existe Un sacerdocio Y es el sacerdocio Bautismal Aquí no vengan Con más historias De que este es El ordenado sacerdote Es el único ¿Qué? ¿Qué cuento? Cada uno puede Todos podemos Yo también puedo ¿Eh? Entonces El lenguaje De los solos deberes Es el lenguaje Que produce opresión Y hay un problema Y es que Una vez que una persona Ha sido inyectada Con el virus De los solos derechos O que una O una persona Que ha sido inyectada Con el virus De los solos deberes La persona Sigue repitiéndose El mensaje A sí misma Entonces Esta es una situación Muy grave Y quiero destacar El caso De las mujeres Sobre todo Cuando se le ha hablado Mucho tiempo A la mujer En el lenguaje De que Tú tienes que ser Perfecta No puedes desagradar A nadie Tu deber es agradar Primero a tu papá Luego a tu esposo Luego a tus hijos Luego a tus nietos Para que así pueda ser Para siempre agradable a Dios Claro Ese lenguaje Repetido Y repetido Y repetido Se queda como una especie De cinta Que da y da vueltas En la cabeza De la muchachita Y llega el momento En el que la mujer Siente Que cualquier intento De salirse del rol Que se le ha asignado Es una especie De pecado mortal Y esa va a ser Mi condenación Y entonces Yo soy culpable Yo soy culpable Y yo soy culpable Esto es algo muy serio Esto es algo muy serio Entonces Lo que estamos descubriendo En realidad No es Demasiado difícil De descubrir Pero creo que La argumentación Es interesante Lo que estamos descubriendo Es que hay dos virus Que en el fondo Se reclaman El uno al otro Uno se llama El virus Solo derechos Y el otro Se llama el virus Solo deberes Y casi siempre Aquella población Que ha sido infectada De solo deberes Llega un momento En el que se cansa Estalla Se revela Y es el momento En el que tiene Solo derechos Ha sucedido En parte Con la población Morena Yo sé que este tema Es súper controversial Esto hay todo tipo De opiniones Hay lugares Donde este video Lo van a criticar Y me van a decir Una cantidad de cosas Pero yo digo Lo que yo he visto Y lo que yo he visto Es que hay sectores Amplios de población Morena En Estados Unidos Que viven Simplemente Los subsidios Los subsidios Permanentes Del Estado No voy a profundizar En eso Porque eso no sucede Tanto en nuestro país De hecho no sucede Aquí que yo conozca Pero en Estados Unidos Si sucede Entonces hay sectores Amplios En las grandes ciudades Hay sectores amplios Donde los pobres En donde Los morenos Donde Se han acostumbrado A vivir únicamente De los subsidios Es decir Pasaron Del lenguaje De yo tengo que ser inferior Al lenguaje De a mi me tienen que dar todo Bueno Esos son dos virus El virus Del solo derechos Y el virus Del solo deberes Termina esa parte Hemos sobrevivido A la parte histórica Económica Y política Ahora entremos A la parte bíblica ¿Qué dice la Biblia Sobre esto? ¿Cuál es la perspectiva Sobre esto? ¿Qué será lo que nos va A enseñar la Biblia? ¿Nos va a enseñar algo así Como que todos Todos los deberes Tienen derechos? ¿Cómo establece la Biblia? ¿Cómo habla la Biblia Sobre este tema? Cuando nosotros Nos acercamos A la Sagrada Escritura Nos damos cuenta Que la Escritura Conoce la opresión Y conoce la opresión Cargada de astucia Y manipulación Es exactamente La historia del libro Del éxodo Es decir El libro del éxodo Muestra una historia De opresión Que es opresión Religiosa Porque los egipcios Imponen sus deidades Y además quieren Que se olviden Que el pueblo Se olvide Del dios De las promesas Es una opresión Religiosa Es una opresión Económica Y es una opresión Astuta No podemos ahora Detenernos en la idea Usted lo puede encontrar En muchos otros sitios Pero ya el faraón Utilizaba el famoso Refrán Pan y circo Mantener a la gente Contenta Es decir Cada vez que hay Una especie de rebeldía Pues se le organiza Un festival Y se tiene a la gente Contenta Por eso usted Nota que los israelitas Cuando iban por el desierto Y se quejan Ante Moisés Una de las cosas Que ellos dicen es Que bien la pasábamos Allá en Egipto Que bien la pasábamos Se acordaban De los tremendos Carnavales De los tremendos Festivales Que organizaba el faraón Entonces la historia Del éxodo Es una historia De opresión Que sucede Hay una intervención De Yahvé De Yahvé Dios Y la intervención De Yahvé Dios Que es lo que hace Dios libera Es decir Dios Saca A su pueblo De esa opresión Y de esa mentira Y de esa idolatría Por favor Hay que juntar Las tres palabras Para las personas Que están tomando apuntes Que es un porcentaje Significativo No olvide reunir Esas tres palabras Dios saca A su pueblo De la opresión Pero al mismo tiempo De la mentira Y al mismo tiempo De la idolatría El grave error De la teología De la liberación Fue que se quedó Mirando solamente La palabra Opresión Y se les olvidó Que la liberación De Dios En el éxodo Es liberación También De la mentira Y es liberación También De la idolatría Bueno y cuando Dios saca A su pueblo De Egipto ¿A qué lo saca? ¿A qué lo saca? Esa es la pregunta ¿Lo saca a qué? Lo saca Para que sea Un pueblo Que tome decisiones Sobre su propio destino Lo saca Para que sea Un pueblo Que desde su conciencia Nacional Desarrolle Sus potencialidades De acuerdo Con un contrato Social Como han dicho Tantos No Lo saca Y esto puede parecer Extraordinariamente Raro Pero lo saca Para hacer Alianza con él Esta palabra Es absolutamente Fundamental En el éxodo Desde la primera Página En el capítulo Cuarto Cuando aparece Por primera vez El lenguaje De Moisés Ante el faraón La palabra Clave es Vamos A celebrar A nuestro Dios De manera que Dios libera A su pueblo Pero la liberación De su pueblo Y el servicio A Yahvé Son sinónimos Es decir Dios no libera Al pueblo Para que el pueblo Haga lo que el pueblo Quiera Dios libera Al pueblo Para que el pueblo Custodie Encuentre su libertad En el amor Que lo ha liberado Tal vez esa es la frase Más bonita Que usted va a oír En esta charla Dios libera Al pueblo Para que el pueblo Encuentre libertad En el Dios Que lo ha amado Es decir La libertad No existe Como un concepto Abstracto La libertad No consiste En hacer Lo que a mí Me parezca O me dé la gana La libertad Existe Como Desarrollo Como crecimiento En el amor Y en la alianza Solo el amor Preserva la libertad Donde no hay amor Donde no hay amor No hay libertad Hay un cambio De esclavitud Esa frase También le sirve Escríbala Que le conviene Mire Donde no hay amor No hay libertad Hay cambio De esclavitud Y precisamente El grave problema Que surge Con la ilustración Francesa En el siglo XVIII Es que se interpreta La libertad Como un concepto Abstracto Que deja La voluntad Humana Para que escoja Cualquier Bien O cualquier Apetencia Ese es el problema Precisamente ahí Entonces En la Biblia El postulado Fundamental Es que la libertad Solo existe En el ámbito En la atmósfera Del amor La libertad Es un organismo Vivo Que muere Si lo sacas Del amor Así como Nosotros seres humanos Morimos Si nos sacan De una atmósfera Que tenga oxígeno Así también La libertad Muere Si tu sacas Si la sacas De la atmósfera Del amor Solo somos libres En el amor Y el Dios Que ha amado A su pueblo Es el Dios Que preserva La libertad Pero aquí viene Otra frase Que también Es muy importante Y que nos ilumina Mucho Sobre que es Lo que quiere La Biblia Y es una frase Que se les escapó Completamente A los fundadores De la teología De la liberación Porque ese fue el problema Que los de la teología De la liberación Como se concentraron Solo en la palabra Opresión En el fondo Terminaron siguiendo La metodología Marxista Ese es el problema Entonces mira El tema ¿Dónde está El amor? Es decir ¿A qué podemos Llamar amor? ¿Cómo podemos Salvar la palabra amor? Porque amor Puede ser muchas cosas Amor puede ser También una manera De manipularte Amor puede ser También una manera De disfrutarte De disfrutar Lo que tú eres De simplemente Darme gusto yo Entonces El amor Encuentra Su Verdad Únicamente En la verdad Es decir La atmósfera En la que sobrevive El amor Es la verdad O sea Que la frase Completa Es esta La libertad La libertad Solo sobrevive En la atmósfera Del amor Y el amor Solo sobrevive En la atmósfera De la verdad Mire Si usted aplica Eso a su noviazgo Me lo va a agradecer Toda la vida Toda la vida La libertad Solo existe En la atmósfera Del amor Y el amor Solo subsiste En la atmósfera De la verdad Si el amor Tú lo sacas De la verdad De inmediato Se convierte En manipulación Porque así como El odio Tiene tanta fuerza Hay algo Que es todavía Más fuerte Que el odio Y se llama El amor Y por eso El que aprende A manejarte El amor El que aprende A manosearte Ese te manipula Ese te maneja A ti Entonces La única manera De que el amor No resbale En el utilitarismo En el uso De las personas Es que el amor Este preservado Por la verdad Entonces Esas son las claves Bíblicas La libertad Dios libera A su pueblo Pero la libertad Que le da Es una libertad Preservada En el amor Yo los amo A ustedes Yo los amo Y lo segundo Que es Y lo segundo Es Que el amor Únicamente Se preserva En la verdad Solo en la verdad Por eso Los tres daños De los israelitas En Egipto Eran opresión Mentira E idolatría Básicamente El gran mensaje Del éxodo Es este No te equivoques De Dios No te equivoques De Dios Porque tú vas a servir A algún Dios Así te llames ateo Importa muy poco Que te llames ateo Tú vas a servir A alguien Porque tu vida La manera como tú Estás hecho Hace que tú Des tu vida a algo Entonces Un músico dice Yo le voy a dar Mi vida al rock Bueno Ese fue tu Dios Otro dice Yo voy a hacer Plata Ese fue tu Dios Otro dice Yo la voy a pasar Bueno Entonces la comodidad O el placer Fueron su Dios Entonces tú le vas a dar El Dios Tú le vas a dar Tu vida A algún Dios Y en el fondo El mensaje del éxodo Es ese No te equivoques De Dios Este mensaje Es clarísimo Cuando San Pablo Escribe en sus cartas Muchos siglos después Escribe Conózcanme Yo soy Pablo Pablo Dulós Tu Cristo El esclavo De Jesucristo Eso significa Yo sé a quien sirvo Porque yo sirvo Al que más me ha amado Entonces tú puedes Servir al rock O tú puedes Servir a la ciencia O tú puedes Servir al dinero Si Pero como hemos Dicho en otras ocasiones Y es frase que vale La pena también Escribir Los otros dioses Se alimentan de ti El Dios verdadero Te alimenta Entonces sí Tú puedes apartarte De Dios Hay una frase Que me gusta De este orador Norteamericano Ben Shapiro Y lo han dicho Muchos otros también Otro que la dice Es este señor Laje Y en Nicolás Márquez El que anda con Laje También la dice Es que es una frase Muy conocida Tú puedes Hacer Lo que quieras Pero no puedes Huir de las consecuencias Entonces sí Tú puedes decir No me repago Me retiro Ningún Dios A mí no vengan Ningún Dios Ya voy a hacer Lo que yo quiera Cuando tú Dices que vas a hacer Lo que tú quieras Hazte la pregunta Realmente a quién Estoy sirviendo Y te darás cuenta Que tú dedicas Tus días a algo A algo Y eso A lo que tú le dedicas Tus días Eso Es tu Dios Entonces si te equivocas De Dios El primero que sale Perdiendo detrás de ti Te llevas otra gente Pero el primero que sale Perdiendo eres tú mismo Entonces Toda la teología Del éxodo Está basada en eso No te equivoques De Dios Y por eso Todo el éxodo Está dedicado Simplemente A demostrar Cuál es el Dios Verdadero En contra de lo que dijo Gustavo Gutiérrez Hoy dominico Él era diosesano Se hizo dominico En contra de lo que dijo Gustavo Gutiérrez Y todos los grandes De la teología De la liberación La historia del éxodo No es una historia De liberación económica O política Es la historia De la demostración De quien es el Dios Verdadero Y el mensaje del éxodo Es no te equivoques De Dios Entonces una vez Que uno entiende esto Uno se da cuenta De que la liberación Que Dios trae En el éxodo No es una liberación Para ahora puedo Hacer lo que quiera Porque si tú miras Tu liberación Como ahora puedo Hacer lo que quiera Significa que simplemente Vas a cambiar De esclavitud Para no caer En nueva esclavitud Dios da un código Y ese código Mis hermanos Son los mandamientos Los mandamientos Son un código De libertad Me disculpan Lo que les voy a decir Llevo más de 20 años Predicando esa frase Los mandamientos Son un código De libertad Entonces los mandamientos Que es lo que quieren preservar Que esa libertad De la idolatría Permanezca en ti Que ningún ídolo Tenga poder sobre ti Que no caigas En las garras De un Dios Que se alimente de ti Cada vez que oigan Del suicidio De un músico De un cantante De un actor De un científico De un filósofo Porque todos esos Se han suicidado Para gran dolor De la alma mía Grandes genios El gran genio De la mecánica Estadística Boltzmann Se suicidó El gran genio De la matemática Kurt Gödel Se suicidó Entre los músicos Ustedes saben El señor este Como se llamaba De Nirvana Kurt Eso Ese señor Se suicidó La gran cantante Whitney Houston Se suicidó Ami Winehouse Se suicidó Todos esos Se suicidan Es decir Esos dioses Se terminan Comiendo tu vida Se terminan Comiendo tu corazón Se terminan Comiendo tu juventud Entonces Que son los mandamientos Los mandamientos Son al mismo tiempo Y esto No lo va a oír usted Fácilmente En otro lugar A mi me toca vender Mis agujas Mire Usted no lo va a oír Fácilmente En otro lugar A usted le dijeron Que los mandamientos Eran deberes Falso Los mandamientos Son Al mismo tiempo Deberes Claro Y derechos Porque si son Las claves Para mantener Tu libertad Que es eso Si tu piensas Que te esta manteniendo La libertad Es un derecho Pero si tu piensas Que tienes que obedecer Lo es un Deber Entonces La pedagogía bíblica ¿Cuál es? La pedagogía bíblica Es No te equivoques De Dios No te vayas a equivocar De Dios Porque tu no puedes Correr más rápido Que tus consecuencias Las consecuencias De tus actos Correrán más rápido Que tu Y te alcanzarán Más temprano De lo que tu crees Te alcanzarán Entonces Tu puedes correr Si Puedes correr Pero te van a alcanzar Las consecuencias No te equivoques De Dios Entonces ¿Qué es la alianza? La alianza Además de ser Unión entre Dios Y su pueblo Es unión entre Los deberes Y los derechos Y por eso Los mandamientos De Dios Son absolutamente Únicos Bueno Pero aparte De la religión ¿Hay algo Donde yo pueda Aprender eso mismo Que estamos diciendo? O sea ¿Hay algún otro espacio Donde uno pueda decir ¿Se cumple lo mismo? Claro que sí Claro que sí Cada vez que usted Hace algo útil Por usted mismo Los deberes Y los derechos Se juntan Piensa en la salud Su médico le dice Usted no puede comer Con tanta sal Si usted lo mira Como una obligación Ese es un deber Pero si usted mira Que eso le está dando Vida y calidad de vida A usted Le están otorgando Un derecho Porque si no le dieran Ese derecho Usted perdía El derecho De vivir Cuando usted Está aprendiendo Un idioma A usted le corrigen La pronunciación Todo el tiempo Le corrigen La pronunciación La pronunciación Que le corrigen A usted Es Es un mandamiento Usted le mandan Ey no se dice así No se dice First Se dice First Para mí eso me suena Como una E No me importa Lo que usted diga Se dice First Pero yo quiero decir First No señor Se dice First First Ok Entonces digo First Ahí usted está obedeciendo Eso que es Eso que es Eso Es un deber Porque le están diciendo Tiene que pronunciar así Ok Ok Voy a pronunciar así Está bien Está bien Voy a pronunciar así Es un deber Pero en el fondo Que es Es un derecho Me han dado el derecho El derecho La oportunidad La libertad Que se abre con todo un idioma Me han dado un derecho Entonces todo aquel Que busca mi bien Por eso decimos Que la libertad Solo subsiste en la atmósfera del amor Todo aquel Que busca mi bien Todo aquel Une deberes Y derechos Deberes y derechos Usted tiene que hacer esto Pero es por su bien O sea lo que nos han dicho Los papás toda la vida Es por su bien Mijita Es por su bien Entonces deberes y derechos Están profundamente unidos Allí donde hay amor Los deberes y los derechos Son inseparables La separación Abstracta Entre deberes y derechos Fue una manipulación Propia Del subjetivismo De la modernidad Esa frase la dejamos De ese tamaño Eso significa Protestantismo Eso significa Ilustración Eso significa Marxismo Neomarxismo Eso significa Todos los subjetivismos Que hemos conocido Pero hay otro dato aquí Que es muy importante Y es que El deber Así como la libertad No es una abstracción En la Biblia El deber tampoco Es una abstracción Oiga esta frase Que me gusta Me fascina El deber es siempre Una respuesta Y te voy a decir más Es una respuesta De amor ¿Usted por qué Tiene tanto afán? Es que tengo Una cita Muy importante Estamos cumpliendo Dieciocho meses Con mi novia Dice un muchacho Y entonces Usted tiene que Correr todo eso Y tiene que Trasnochar todo eso Y tiene que Hacer todo eso Para ver si Con esa señorita Pregúntele a él Si ese es un deber O que es Es un deber A ver Estamos celebrando Dieciocho meses La gente celebra Los meses Después entonces Empieza a celebrar Los años Después celebran Mijita Celebremos cada cinco Por favor Pero Pero usualmente Al principio Eso celebran Las semanas Los días Los meses Muchas gracias Entonces Están celebrando Están celebrando Los meses Están celebrando Los años Pregúntele A ese muchacho Si ese muchacho Tiene una obligación Si él se pone A pensar Cosa que es muy difícil Porque está Terriblemente enamorado Casi no piensa Pero si pudiera pensar ¿Qué diría Ese muchacho? Es mi deber ¿Y por qué es su deber? Porque 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 ella se lo merece Porque ella se lo merece Es decir El verdadero deber Es siempre una respuesta De amor Entonces en la Biblia Estamos en la parte bíblica Entonces en la Biblia ¿Cómo funciona? En la Biblia Las cosas funcionan De este modo Usted tiene una experiencia De ser amado por Dios Y esa experiencia De amor A la que usted se abre Es una experiencia Que crea en usted Un deber de respuesta De amor Entonces Si hay deberes Pero son deberes Que surgen como una respuesta De amor Y cuando los deberes Surgen como una respuesta De amor Son deberes Siguen siendo deberes Como ese muchacho Que se afana Trasnocha Sufre Por llegar a tiempo A la cita Con su novia Si Son deberes Pero no se sienten Como pesados Es decir La idea De que el deber Es una contravención De mi voluntad Que es una idea Por la que Han paseado varios Entre otros Kant o Sartre Por ejemplo La idea De que el deber Es algo contrario A mi voluntad Esa idea Es una idea Que surge Que surge de una filosofía Muerta Porque lo que surge De la Biblia Es totalmente distinto Lo que surge De la Biblia Es Descubre el amor Y tendrás deberes Pero los deberes Que tengas No los vas a sentir Como contravenciones De tu voluntad Más bien Los vas a sentir Como crecimiento Y usted se siente mal De hacer todos Esos esfuerzos Por esa muchachita No yo me siento Muy bien Y usted mamá Usted se siente bien De todo lo que Le toca hacer Por los hijos Pues si está muy pesado Bastante pesado está Pero yo los amo Y yo quiero El bien para ellos Entonces date cuenta Date cuenta Como los deberes Cuando existe El amor Se viven De otra manera Y nos falta Un último dato Para cerrar Esta parte bíblica Y ese último dato Es Mira Cuando yo caigo En cuenta De cuanto me ha amado Ese Dios Y de como ese Dios Me ha liberado También descubro Que ese Dios Ha amado Y ha liberado A otro Y a otra Y a otra Y a otro Y a otra Y a otro Y a otro Y a otro Y a otra Y a otro Entonces Entonces que es Lo que yo veo En esas personas Lo que yo veo En esas personas Es una historia Como mi historia Lo que yo veo En esas personas Es Que así como Dios Ha querido escribir Una historia De amor Conmigo Dios está escribiendo Una historia De amor Contigo Y yo no tengo Derecho A dañar La historia Que el amor Está escribiendo Contigo Entonces De ahí surge El amor Al prójimo El amor Al prójimo No es una Declaración Extrínseca Esa fue una De las grandes Inconsecuencias Lógicas De la revolución Francesa Uno de mis Pasatiempos Favoritos Cuando me encuentro Con un francés Al que le guste Conversar Que también los hay Uno de mis Pasatiempos Favoritos Es preguntarle Oiga Ustedes hablan De fraternidad Y como hay Fraternidad Sin filiación Como hay Fraternidad Sin paternidad O sea Usted porque me llama Hermano Hermanos Son los que tienen Un mismo papá Los que tienen Una misma mamá Entonces A menos que usted Hable de la France Como una especie De gran mamá Que nos ha parido A todos Y por eso La exaltación De la France A mi no se me olvida El discurso De inauguración De mandato De Manuel Macron No la France Y la France Y la France La mamá La mamá De que La mamá De que Para que seamos hermanos Se necesita Que nuestra vida Venga de ahí Entonces date cuenta Como no hay fraternidad Realmente No hay fraternidad Donde no hay un papá No hay fraternidad Donde no hay una fuente De vida En cambio En el modelo bíblico Yo si tengo Una razón profunda Para respetarte Y para amarte Y para limitar Lo que yo llamaría Mi capricho No mi libertad Mi capricho Yo limito mi capricho Porque tú eres valiosa Entonces eso es lo que Ha de pensar un muchacho Eso es lo que Ha de pensar un muchacho Cuando se acerca A una chica Un momento Estás amada Estás amada De Dios Ni ella misma Lo sabe Probablemente Pero esta Es amada De Dios Es muy valiosa Es una historia De amor Que yo no tengo Derecho a dañar Entonces El amor al prójimo Se convierte En un acto natural De respeto O como dice El Papa Francisco También En un acto De ternura Hacia las otras personas Porque cuando yo te veo Lo que yo veo Es una historia Que Dios está haciendo Delante de mis ojos Usted imagínese Por favor Lo que es un noviazgo Así Usted imagínese Lo que son esposos Así Usted imagínese Como cambia la humanidad Cuando usted empieza A mirar a las personas De ese modo Esta es una historia De amor que Dios Está escribiendo Y yo no quiero dañarla Es una historia Preciosa Esa es la manera Ese es el rostro De Dios Exactamente el rostro De Dios Que encontramos En Cristo Y ese es el amor Que Cristo quiere Que nosotros tengamos Ese es el modelo Bíblico Como entra uno En el modelo Bíblico Es la última pregunta Antes de cerrar Esta parte Como entra uno En el modelo Bíblico Experimentando el amor Y como experimenta Uno el amor Saliéndose del esquema De las disculpas En el momento En el momento En el que tú Empiezas a reconocer Tus responsabilidades Y empiezas a reconocer Tus culpas En el momento En el que te reconoces Necesitado Y desde tu necesidad Profunda Te encuentras Con el Señor En ese momento Experimentas amor Y se desarrolla Toda esta historia El que no ha conocido Ese amor Sigue viviendo En el esquema De la revolución francesa Y sigue buscando Cuáles son mis derechos Y ese es el mundo Que está proponiendo La Europa actual Que el esposo Mira a la esposa Como diciendo Un momento Que usted no me puede Invadir mi espacio Y ella dice Lo mismo iba a decir yo Usted tampoco Me invade mi espacio No me usurpe Mis derechos Ni usted tampoco Cuidado con mi agenda Si señor Se la voy a cuidar Su agenda Tranquilo que su agenda Se la voy a cuidar Ese es el mundo Dime que familia Surge ahí Dime que matrimonio Surge ahí Dime que Que nace de ahí Entonces donde no hay Este mensaje del señor Donde esto no existe Que es lo que existe Un lenguaje de derechos Y deberes convencionales Y de manipulaciones Entonces así como En la revolución francesa Había que conjugar El verbo decapitar En todas las declinaciones Y todos los tiempos Aquí hay que conjugar El verbo manipular En todos los tiempos Y esas son las relaciones De noviazgo Esas son las relaciones Empresariales Entonces como vive La gente en las empresas Vive así Cuidado con abusar de mi Y usted cuidado Con aprovecharse de mi Usted se está aprovechando De la empresa Ah pero usted Quiere explotarme a mi Y esas son las guerras Y en eso se nos va la vida Yo lo que quiero destacar Es como En el momento En el que entramos Por el camino Que nos propone el señor En la sagrada escritura Todo cambia Y ese camino es Empezar por ver tú Tu propia responsabilidad Y abrirte al amor grande Al amor grande Al amor con A mayúscula Cuando eso empieza a suceder En tu vida Todo esto que hemos dicho De la Biblia se sigue Y tú empiezas a mirar Con un tremendo respeto Y con un tremendo cariño A las demás personas Cerramos con algunas Recomendaciones prácticas Primero es necesario Enseñar arrepentimiento Y hay que enseñar El santo temor y amor a Dios Por favor enseñen A sus niños Desde la más tierna edad Enseñenles A que pidan disculpas A que reconozcan Sus errores Por ahí empieza todo La persona Que no es capaz De decir Me equivoqué La persona Que no es capaz De decir Obré mal La persona Que no suelta La palabra Perdóname Ya tiene el primer ingrediente Para dañarse La propia vida Y para dañarle La vida a los demás Porque esa persona Solo va a buscar Derechos Y solo va a buscar Cómo manejar a los otros El que no sepa Decir la palabra Perdón No sirve para vivir En familia Dijo el Papa Francisco Entonces Lo primero que necesitamos Es aprender La palabra Arrepentimiento Y aprender Las palabras Del temor Y del amor a Dios Segundo Es necesario Cultivar La gratitud Y la alabanza Esto En esto Los protestantes Nos dan Muchas lecciones Muchas lecciones Ese famoso Dicho Protestante Count your blessings Eso está repetido Muchas veces Antes de que nosotros Tuviéramos suficiente Conciencia de eso Cuenta tus bendiciones Lleva la cuenta De tus bendiciones Aprende a ser agradecido Repite la palabra Gracias Repítela A tu papá A tu mamá A tu hermano A tu hermana Mira si tú No les aprendes A decir la palabra Gracias Tú vas a empezar A insultarlos ¿Por qué dice eso padre? ¿Por qué dice eso? Por una razón Porque si tú No estableces Un lenguaje De gratuidad Y de gratitud En la familia En el fondo Tú los miras Como esclavos Que tienen que responder A lo que tú quieras Y como nadie Va a responder siempre A lo que tú quieras Tarde o temprano Vas a empezar A maltratarlos Y vas a empezar A insultarlos En las casas En donde no existen Las palabras Perdón Y la palabra Gracias No es posible La convivencia Dice el Papa Francisco La palabra Gracias Es indispensable ¿Cuántas veces Has dicho la palabra Gracias El día de hoy? ¿Cuántas veces Has enseñado A tus hijos A que digan La palabra Gracias? Yo estoy aterrado De ver como En algunos de esos almuerzos Que la gente A veces lo invita Uno se da cuenta Que los hijos No agradecen Se levantan De la mesa Y listo Ya comí Y otro Que arregle La loza Y eso se lo dejan Muchas veces A las mujeres Que eso también Me tiene Absolutamente Revuelto Porque ahí veo yo Tantas semillas Hay que enseñar Responsabilidad A todos Entonces fíjate ¿Cuántas veces Dijiste la palabra Gracias Y la alabanza? ¿Tú a quién felicitas? A ver ¿Tú a quién felicitas? ¿A nadie felicitas? ¿Te gusta que la gente Te anime? ¿Te gusta que la gente Te apoye? Estoy seguro que sí ¿Y tú a quién apoyas? ¿A quién apoyas? ¿Tú a quién felicitas? ¿Tú a quién elogias? Estas dos claves La clave del arrepentimiento Y la clave de la gratitud Sirven para identificar Si tú estás Como las mujeres Vulgares De Femen En cabreo permanente En rabia permanente O si ya te liberaste De eso ¿Por qué andas siempre Con esa amargura? ¿Por qué? Yo te voy a decir ¿Por qué? Porque no has aprendido Las dos palabras claves Perdóname Y muchas gracias Si tú no has aprendido Esas palabras Estás en el poder De Femen Estás en el poder De mis derechos Mis derechos Y mis derechos Y si aquí no tengo Mis derechos Pues entonces yo voy Y me consigo mis derechos Donde tenga que conseguirme Mis derechos Porque yo tengo mis derechos Y al final El último derecho Que les queda Es pues me queda El derecho De que yo acabo Con esta puerca Hijo de madre vida Y se matan Si es que esa es la realidad Esa es la realidad Es el aumento De los suicidios Esas personas Están pensando En mis derechos Mis derechos Y mis derechos Entonces solo hay Dos maneras de vivir O tú entras Por este camino Donde empiezas A reconocer Que realmente Todo te ha sido dado Y te ha sido dado De una manera preciosa O tú entras Por el camino De yo voy a exigirle Al mundo entero Y al principio Tus papás Hacen lo que pueden Hasta que se revientan Uno después de otro Pero después la sociedad dice A mi no me importa Lo que usted esté sufriendo A mi no me importa Lo que usted haga Y ahí es donde vienen Las depresiones profundas Ahí es donde vienen Las adicciones Esclavizantes Y ahí es donde vienen Los suicidios Entonces pedagogía Primero arrepentimiento Aprender a excusarse A pedir perdón Segundo es necesario Aprender a dar las gracias Y a felicitar Oye usted no felicita a nadie A nadie O sea usted no ve Nada nuevo Nada nuevo Nada bueno En ninguna parte Usted no se da cuenta Que usted es un injusto Usted no se da cuenta Que eso es injusto O usted cree Que porque hay problemas Entonces no hay cosas buenas ¿Por qué tiene tantos ojos ¿Por qué tiene tantos ojos Para los problemas Y dónde están las cosas buenas? ¿Por qué no las agradece? Mire esto vale Para la convivencia familiar Sobre todo Es impresionante El grado de maltrato Que tienen muchas esposas Y muchas mamás Por esta razón Porque hay una especie De generosidad natural En la mujer Pero no hay ninguna Generosidad natural Que aguante eso El esposo Que solo exige Y exige Y exige Y usted tiene que ser Al mismo tiempo Reina de belleza Y cocinera perfecta Y ama de llaves Y la empleada Y la sirvienta Y la que maneja el presupuesto Y sonría Y no me haga esa cara Eso no puede ser Eso no puede ser Hay unas exigencias Terribles Terriblemente injustas En contra de las mujeres Y en contra de los papás Y en contra de las mamás Hay que tener cuidado con esto Tercera recomendación Es necesario tener cercanía Con el dolor Y la necesidad ajena ¿Por qué? Porque es que el lenguaje De los derechos Es siempre el lenguaje De yo Yo, yo quiero Luego yo puedo Luego yo tengo Empieza a acercarte A otro que está sufriendo Empieza a acercarte Y a servir Haz algo útil Por otra persona Y en ese momento Tú empiezas a darte cuenta Que de verdad Lo que tú has tenido Desde siempre Son tesoros Sobre tesoros Cuarta recomendación La cuarta recomendación La tomo De una señora judía Esta señora A mí me marcó eso Esta es una señora Pertenece a una comunidad judía En Londres Ustedes saben Inglaterra es uno de los países Más liberales En muchos sentidos Y entonces La entrevistaban Pues el canal oficial Allá todo es la BBC Entonces la entrevistaba El canal oficial Y decía ¿Usted cómo forma los valores En sus hijos? Porque nos damos cuenta Que sus hijos Y sus hijas Tienen unas prioridades Distintas De los demás niños ¿Usted qué hace? ¿Cómo les lava el cerebro? O algo así parecido Le preguntaba Entonces dice Esta mujer Es que nosotros Somos Nosotros Judíos Piensa ella Nosotros judíos Somos un pueblo elegido Y lo primero Que yo les enseño A mis hijos es Ustedes son distintos Si ustedes no tienen Que parecerse a nadie Entonces el niño judío El niño judío De tres años Ya sabe Que no tiene Que parecerse a nadie Claro Eso tiene un peligro Porque entonces Tú puedes cultivar Simplemente una élite Egoísta Y algunas familias judías Funcionan de esa manera Pero lo que la Biblia Quiere no es eso Lo que la Biblia Quiere es que tú Te sientas elegido Pero como Cristo Elegido para servir Elegido para ayudar Pero que sí Que te sientas elegido Entonces Este es un cuarto desafío Tienes que enseñar A tus hijos Que no tienen que parecerse A nadie Porque la gran tentación De niños y niñas Y de muchachos y muchachas Es y por qué el otro sí Y por qué el otro sí Y el otro sí Y a veces es muy difícil Empezar a enseñarles esto A los nueve años Yo creo que ya es un poco tarde Hay que empezar más o menos Hay que empezar más o menos Desde la tercera O cuarta semana de gestación Quinta recomendación Quinta recomendación Perteneces a una comunidad Y a una historia Esto está casi totalmente perdido En el pueblo católico Totalmente perdido Una de las aspiraciones nuestras Sin querer ser secta Porque no queremos ser secta Pero una de las aspiraciones En esto que se llama Familia espiritual Es que usted tenga La experiencia de ser comunidad La experiencia de ser comunidad Es impresionante Porque en el momento En el que usted Mira su problema Como yo soy el primero Que sufre He aquí que yo sufro Y el universo no siente nada Eso le hace mucho daño Pero cuando usted empieza a ver Que los berrinches suyos De hoy Fueron los berrinches Que tuvo el otro Hace dos años Y son los berrinches Que empiezan a aparecer En su hermanita Que tiene dos años Menos que usted Entonces usted dice Este es un tema Más general De lo que yo creía Entonces nosotros somos Una familia berrinchosa Y en el momento En el que usted descubre Que usted no es único En sus problemas En ese momento Usted toma una nueva perspectiva Eso solo se lo da A una comunidad Si usted no tiene Una comunidad Usted se dedica Simplemente a atacar A sus papás O a sus maestros O a su sacerdote Se necesita tener comunidad Sexta recomendación Son siete Sexta recomendación Jamás olvide usted La estrechísima unión Entre cada derecho Y cada deber Nunca le hable A una persona De un deber Sin recordarle Que tiene un derecho Nunca le hable A una persona De un derecho Sin recordarle Que tiene un deber Y todo el que le pretenda Hablar a usted Únicamente de derechos Derechos y derechos Entonces usted dice Ah ya ese curso Me lo dieron Ya ese curso Me lo dieron Eso se llama Izquierda papito Usted lo que quiere Es hacer la ola Ya claro Usted quiere hacer la ola Y montarse en la ola Y subir al poder Y después Y después burlarse De todos nosotros Esa ya no la conocemos Pero acuérdese Ni solo derechos Ni solo deberes Y la última recomendación es Recuerde que es necesario Experimentar las consecuencias De los propios actos Ustedes conocen La historia de ese colegio Esto lo he oído yo De dos o tres colegios Esos colegios Donde llega la mamá Que pidió permiso Para faltar al trabajo Para llevarle la cartelera Ya la gente no hace carteleras Está bien Estoy de acuerdo Soy del siglo pasado Ok Soy del siglo pasado En mi época Uno tenía que salir A comprar una cartulina A las diez de la noche El papá lo regañaba Hasta llegar al almacén Volviendo del almacén Pero el papá Se calmaba A las once y media de la noche Y le ayudaba uno Y le ayudaba a hacer la cartelera Al otro día Uno salía trasnochado Y que creen Dejaba la cartelera Entonces la mamá Pide permiso Falta el trabajo Deja con la lengua afuera ¿Y a qué hora ¿Y a qué hora Se ir a la clase? ¿Cómo llamaba uno A la mamá? Uno utilizaba monedas De apeso En teléfonos públicos No había celulares Oh ¿Hubo una época En que no había celulares? Sí La humanidad Conoció un tiempo En el que no había celulares Entonces usted metía Una moneda de apeso En un teléfono público Mamá Sí, ya sé Aquí está la puerca cartelera ¿A qué horas tiene la clase? A las nueve y media mamá No vuelvo a hacerlo mamá Lo mismo dijo el otro Usted cuelga A las nueve y veinte Llega la mamá Con la cartelera Como la mamá sabe Que le sudan las manos Utilizó una hoja blanca Para que no se hallara Para que no Para que no se hallara La cartulina Ay las mamás Son un invento increíble Dios Entonces cuando la mamá Llega con la cartulina Allá al colegio Señora sí A la orden Dice el guardián A la orden Es que Vengo a traerle esta tarea El coordinador académico Dice que los papás No pueden traerle tareas A los hijos No, no, díjeme Yo hablo con él No, pero ¿cómo me van a hacer? Van a hacer esto No, pero si yo vengo Al delega Yo perdí permiso Si quiere hablar con él Pero no la van a dejar entrar Y el coordinador académico Habla con la señora Y le echa un discurso De media hora Diciéndole Usted le está haciendo Un daño a su hijo Deje que el hijo Experimente las consecuencias Y esa es la última recomendación Pero el centro de todo está Dichosos los que se encuentren Con el amor de Dios Dichosos Porque esos descubrirán Que los derechos Y los deberes En el fondo son Caminos de libertad Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Con el amor de Dios Amén 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 Amén